de manera poderosa y vas a ver milagros creativos sobrenaturales que el Espíritu de Dios va a comenzar a hacer sobre tu vida y hoy como un predicador del Evangelio, como un hombre que se mueve en el evangelismo activo y de exacto sobre tu vida, lo sobrenatural y lo poderoso de Dios sobre ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús viene sobre ti ahora ahí viene, ahí viene, 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 te bautiza con un bautismo de poder ahí está Dios, ahí está Dios ahí está Dios obrando de exacto en el nombre de Jesús de activo en el nombre de Jesús de activo en el nombre de Jesús poder de Dios, cubre su vida ahora cubre su vida ahora miren nosotros los evangelistas somos muy loquitos y muchas veces hemos sido criticados por loquitos que estamos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no